Cuando Esistenza será Dovista Cuando Sapienza será Più neta Cuando Amore será Più neta Con Si Una Un Cure No Si No Si Es Si No Si Ater A Si Camperemos, camperemos a la alba y ara d'una altra vida. Camperemos, camperemos a la alba y ara d'una altra estilidad. Camperemos, camperemos a la alba y ara d'una altra vida. Sempre rio fieri incumbreram. Tantul omu nasceram, tantul omu intuneram. Camperemos, camperemos a la alba y ara d'una altra vida. Camperemos, camperemos a la alba y ara d'una altra vida. Camperemos, camperemos a la alba y ara duna altra vida. Camperemos, camperemos. Camperemos, camperemos. A la alba y ara d'una altra vida. Camperemos, camperemos. Camperemos, camperemos. Camperemos, camperemos. Camperemos. Camperemos, camperemos. ¡Gracias!